Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy os vengo a enseñar la localización exacta del nuevo NPC del Den Ring. Y es aquí mismo, justo en esta zona de aquí, donde están mis almas. Sí, porque he muerto intentando llegar a este NPC. Pero en el vídeo de hoy os voy a enseñar no solo a llegar al NPC, sino a no morir mientras accedís al NPC. A ver, la zona para todo aquel que ya haya jugado bastante esta zona, ya haya explorado lo suficiente toda esta zona de Liurnia, pues supongo que sabéis que nos dirigimos a la zona que se llama Tarroburgo. Por lo tanto, podéis haceros una idea un poquito de cómo va a ser o quién es este NPC nuevo o qué forma tiene o qué cosas tiene. Dani, no te adelantes, ¿vale? No te adelantes porque primero vamos a intentar bajar por estas lápidas de aquí. ¿Cómo lo hice yo? Pues me bajo del caballo y voy saltando poco a poco. Lo hago así porque intenté hacerlo con el caballo y la hostia que me pegué desde arriba hasta abajo fue curiosa, porque no controlo todavía ni el doble salto ni el salto del caballo. Por lo tanto, es mejor hacerlo así, poquito a poco, con tu personaje, rodando para abajo. No nos vamos a quitar vida, así que no hay ningún problema. Vamos rodando y tranquilamente nos vamos dejando caer aquí, nos caemos encima del tejado este. Y ya está, en este momento llegamos a Tarroburgo y ahora os voy a enseñar, partiendo de la hoguera, donde se encuentra este nuevo NPC. ¿Vale? Vamos a ponernos aquí en la hoguera para tomarla de referencia. Gracias, partida descubierta y simplemente, de hecho, le podéis estar viendo ya encima de mi cabeza. Está ahí, ¿vale? Vamos a acercarnos un poquito porque es un tarro chiquitito. Y, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Chiquitarro, creo que se llamaba. Así que vamos a ver lo que nos cuenta. ¿Qué estás haciendo aquí? No pensé que nadie sabía de este lugar, excepto Jars. Ah, ¿te vas a ser el nuevo Potentate? Dios, realmente. Esa es una noticia hermosa. No es fácil ser Potentate. Lo sé, es solo un pequeño test, Cos, para ver si tienes las cosas correctas. Es una pena porque yo tampoco sé exactamente qué hay que seguir para completar esta questline, ¿vale? Sí, supongo que con el tiempo lo vamos a ir averiguando. Hoy era un vídeo rápido para enseñaros cómo se accede. Ya haré un vídeo explicándonos la questline entera de este NPC, pero me hace gracia dos cosas. La primera, en la línea de diálogo ponía, no me comas el tarro y quiero ser tarroteniente. O sea, el juego de palabras en este NPC me va a parecer súper curioso y súper gracioso. Bueno, todavía desconocemos qué va a ser esta nueva línea de misiones de este NPC, pero lo que está claro es que, bueno, que en esta nueva actualización se ha añadido a este NPC que desconocemos cuál es su misión final, pero que está ahí. En el momento en que yo sepa cómo continúa esta questline, os traeré un vídeo aquí al canal en el que os explicaré todo. De todos modos, si sabéis ya de qué va esta questline, pues ponédmelo aquí abajo en la caja de comentarios. Adiós, y yo, mientras tanto, pues os dejo la ubicación exacta a este NPC. Y ahí que lo veis, chiquitarro, porque gracias a la nueva actualización pues también nos ponen los nombres de los NPCs que nos vamos encontrando en el mapa. Así que nada, ya digo, si conocéis la questline, lo ponéis aquí abajo en la caja de comentarios. Le doy un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.